Luego de un descanso, los distintos grupos se preparan desde muy temprano para realizar el tan esperado ascenso al volcán Copau. Vamos a presentarnos, acá tenemos los guías del parque provincial Copau, Nicolás, el pelado Mariano, Gabriel Bertolini y Javier Álvarez y Emiliano Román. Por otro lado ya salió Paulo que está con el grupo de avanzada. Vamos a subirnos en los vehículos que tenemos disponibles acá, la rusa, la Nissan, el Defender, bueno todos los que están acá a disposición. Podemos ir cómodos, hay espacio para todos, la Trooper también va a ir ahí atrás. Vamos a ir en filita con los vehículos hasta la parte del Mallín, ahí dejamos los vehículos. Y ahí va a venir otra parte técnica o explicativa de cómo vamos a hacer la caminata. Así les vamos a proveer de un bastón, los que están acostumbrados a su bastón personal o particular, está perfecto también. Y allá les vamos a decir algunas cuestiones más como para poder hacer el ascenso. Ojalá que tengamos un día ameno, que no siga nublándose o que no llueva y ya con eso vamos a estar tranquilos y bien. Está listo, está listo. Se los veo con una gana de subir ustedes. No, no, yo más que nada para que si, para tomar la decisión que sepan bien, bueno, cómo va a estar. En realidad lo más probable es que después se empeore un poco, va a estar frío, va a haber viento. Yo elegí parar acá porque es el lugar más reparado. Acá, fíjense, ya no tenemos viento, entonces no hace frío. Arriba va a estar un poco más bravo. Por eso quería parar acá para explicarles más o menos qué es lo que nos espera arriba y que tomen la decisión si subimos o qué quieren hacer. La previsión del clima genera incertidumbre respecto a si se podrá hacer cumbre y la conexión satelital con el gobernador Jorge Zapata. Separados en dos grupos y en plena montaña, se vive a pleno la tan esperada Tecnab 2012 haciendo punta. Venimos de Buenos Aires, él viene de Neuquén. Antonio y Jorge, ansiosos por subir, muy buena la previa, hacía las explicaciones. Igual estamos acostumbrados porque claro, siempre estamos en las imas. Eso, grande multiradio también. Para charlar, paramos, charlamos y luego seguimos. O sea, no vamos a ir hablando y paramos un poquito, observamos. Este se llama Majín de los Caballos, algunos le dicen. Es el último Majín, yo venía comentando ahí, los Majines cumplen una función fundamental dentro de la cordillera, que es la de regular el agua durante toda la época estival. O sea, son fundamentales, si no existieran los Majines, se colaría el agua de golpe y no tendríamos agua regulada durante todo el verano en zonas más bajas. Personal de Defensa Civil y los guías de montaña de Caviahuea hacen el acompañamiento y la asistencia en el ascenso al volcán. Generalmente, vos viste, la vegetación alcanza hasta los 2.000 metros. Todo esto que vemos, que te lo mostraba recién, es el coirón, que es el que hace la colonización en cuanto a la vegetación. A grandes rasgos, después vendría lo que es el Ñire, a posteriori lo que es la Araucaria. A grandes rasgos, ¿no? Pero es quien coloniza el terreno. La primera comitiva llega a la cumbre. El segundo grupo, unos metros más abajo, espera por las condiciones climáticas para el ascenso y la comunicación satelital. Todo bien, mandando una foto desde la altura. ¿Me pueden enseñar? Excelente. ¿Y anímicamente cómo estamos? De 10, de 11 casi te digo. ¿De 11? ¿Sobra? Sí, sí. Habría que agregarle unos metros, ¿no? Al volcán para... Sí, cuando lleguemos arriba voy a estar de 10. Es el backup que tengo, es el 1. Estamos de 9, estamos de 10. Vamos a ver si arriba podemos estar de 9 y medio o 9, no mucho menos. Mi nombre es Javier Álvarez, estamos en el faldeo del volcán Copahue a 2.600 metros, a punto de ingresar al cráter del volcán. Nos faltará aproximadamente 40 minutos a una hora. Estamos evaluando cómo está la situación arriba en cuanto al viento y a los vapores. Creemos que vamos a poder ascender, ya que hay un grupo arriba, que es el grupo avanzada que tiene que armar las antenas. Una vez en la cumbre, el equipo de ingenieros de Optic y Texacom se preparan para realizar la conexión satelital y una videollamada desde el volcán Copahue en Buenos Aires. Bueno, podemos hacer el último tramo, es un poquito duro, pero las condiciones climáticas están bastante buenas. Vamos a ver cómo está la obesidad arriba y el azufre con respecto al olor. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué recaudos hay que tener cada vez que se hace este tipo de actividad? Bueno, principalmente la preparación física, una buena hidratación y respetar mucho el clima. Llegamos a la cumbre al fin, llegamos al cláter. Hemos llegado todos con la gente de las empresas, están todos acá en el cráter. Algunos se quedaron unos minutos en el centro de comunicaciones, acá a 50 metros ya suben a disfrutar de la vista del cláter, el glaciar y las sumarolas. La verdad que la escalada es excelente, están todos muy contentos y bueno, un día espectacular. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y estamos apoyando, haciendo punta con la gente de Tecnap, que nos invitó para que colaboremos con la transmisión de la videoconferencia, proporcionando uno de los equipos que nosotros comercializamos en Argentina, que es una terminal móvil y portátil que permite distintos servicios, entre ellos servicios de voz y servicios de acceso a internet y servicios de streaming de video, que es el que estamos utilizando para esta comunicación. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el equipo. El equipo se debe apoyar en una superficie relativamente plana y después apuntándolo hacia el satélite, que depende de donde sea, siempre es de la República Argentina noroeste, el equipo se enciende y luego empieza a buscar la señal satelital y mediante una señal audible nos indica la situación de la señal. En este momento está sincronizándose con GPS para poder medir la ubicación, para poder hacer una búsqueda de señal y las cuatro luces verdes encendidas nos indican que tiene una buena señal donde vamos a tener una excelente recepción. En este momento nos encontramos en la cumbre del volcán Copahue. Estamos justamente en este instante bajo una pequeña nevada y bajo la nube que proviene del cráter del volcán. 13.30 ahora vamos a realizar una videoconferencia con el señor gobernador a casa del Nauquén. Ya tenemos el equipo satelital preparado. Esta señal va a ser transportada por el telepuerto Neusat, aquel que ya en alguna oportunidad les hemos comentado. Es el telepuerto que se ha implementado en conjunto con 100 antenas de recepción satelital Visat en escuelas rurales y parajes de la provincia del Nauquén. Esto de alguna manera oficia como una prueba de fuego, un lanzamiento del uso de la tecnología en situaciones extremas como es esa. 14.30. Gracias. 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 Gracias.